¡Hey banda! ¿Cómo andan? En esta ocasión vengo a solicitarles su apoyo pidiéndoles una espátula para separar mi trasero de la silla donde estoy jugando Encontré un par de juegazos que terminé quizá en tiempo récord Ambos tienen varias similitudes, pero a la vez son experiencias completamente distintas Excepto en una cosa, el gran sabor de boca que te deja al terminarlos Y comenzaré tal cual yo comencé Un día, buscando cobre en las tiendas de Team Foil Perdón, buscando cobre en la shop de Nintendo, me topé con esta obra Desarrollado por AkiSoft en 2019, Katana Zero es uno de esos juegos que refuerzan aquel mensaje que envía hace tiempo Sobre los indies y lo infravalorados que están Este es un hack and slash con toques de sigilo en vista 2D Donde encargamos a un ex militar que además es un experto samurai apodado El Dragón Quien vive en la ciudad ficticia de Nueva Meca, la cual acaba de salir de la terrible guerra de Cromag Dragón estará al servicio de un psicólogo que le administra una droga llamada Cronus La cual le permite ralentizar el tiempo y mirar unos estates al futuro Además de que le da algunas características especiales Esas características se convertirán en la espina dorsal del gameplay del juego Y a su vez, este psicólogo es quien nos da las misiones que debemos ir completando Mientras vamos descubriendo la verdad detrás de esta droga y de este doctor Además del pasado y el presente de Dragón El cual está fuertemente asociado a las pesadillas que tiene constantemente de un niño siendo asesinado La historia en sí es muy llamativa Al principio nos tendrán con muchas dudas Y en cada cuadro de diálogo nosotros podemos incluso interrumpir la escena Afectando de manera directa que tanto conoceremos de esta historia Además de que también podremos tomar decisiones que también afectarán en parte el cómo continúa la historia Pero eso sí, siempre nos tendrá queriendo saber más y más sobre qué está pasando Pues constantemente nos tienen ese limbo de información No sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo Y eso es lo que nos tiene atrapados en la historia El gameplay es muy simple Tenemos que cumplir con las misiones que nos asignen Ya sea asesinar a un personaje en específico Adentrarnos en un complejo Rescatar a alguien sin matar a ningún guardia, etc Para esto contamos con nuestra fiel katana Que servirá como nuestra arma principal Y que también nos permitirá rechazar la metralla enemiga Además, también contamos con las habilidades que nos proporciona el Kronos Por ejemplo, un muy útil movimiento de dash Con el cual seremos invencibles mientras lo utilicemos O ralentizar el tiempo Lo cual nos permitirá tomar ventaja de los enemigos a los que debemos eliminar Los niveles están representados en pantallas Cada pantalla tendrá un número determinado de enemigos o situaciones a resolver Una vez completada la pantalla Veremos una repetición de las acciones que realizamos Y pasaremos a la siguiente pantalla del nivel Pero ojo Porque con un solo golpe que recibamos Regresaremos al principio de la pantalla para intentarlo de nuevo Es decir, el juego se basa en el prueba y error Pero los niveles están tan bien diseñados Que pocas veces llega a ser frustrante Y casi siempre querrás seguir y seguir y seguir intentando esa pantalla donde te atores Hasta que descubras cómo pasar a la siguiente pantalla Y es que en serio El juego está tan bien diseñado y balanceado Que nunca sentirás que no puedes pasar por culpa del mismo El control está sumamente bien pulido Y responde a las mil maravillas a todos tus movimientos Incluso habrá situaciones en las que tendrás que tirar un espadazo Y utilizar el dash casi al mismo tiempo Y el control te va a responder bastante bien Por respecto a lo visual El pixel app que tenemos es una delicia Los personajes están muy bien detallados con estilo a los 16 bits Con estilo neón Muchos tonos morados, rosas y de este tipo Dándole un toque entre ochentero y neopunk Además de que tendremos violencia por mayor y sangre Mucha sangre Y por la parte sonora Qué maravilla de soundtrack El juego hace hincapié en esto Pues se supone que cada que dragón comienza una misión Se pone su audífonos y enciende su Walkman Por lo que estaremos escuchando todo el tiempo Lo que dragón se supone que escucha Y esto ayuda enormemente a involucrarte Aún más en la experiencia Y bueno Debo decir que dragón tiene un gran gusto musical Quizá este juego solo tiene un pero Y ese es que cuando menos te des cuenta Ya lo habrás terminado La historia es bastante corta Sí Te costará llegar a terminarla Pero una vez que domines el juego Lo terminarás muy rápido Y la historia termina de manera algo abrupta Lo bueno es que se ha anunciado un DLC Que continuará con la historia Aunque Bueno Este tiene ya tiempo cocinándose Pero confiamos en que pronto llegará Mientras tanto para evitarte la espera Te traigo otro chulo juegazo Que aunque parecido No es igual Y cuya historia sí está completa Y es igual de interesante Me refiero a Mark of the Ninja Lanzado hace casi 10 años Originalmente para el Xbox 360 Por Kray Entertainment Y relanzado para consolas actuales Y PC en 2018 ¿Y qué tenemos aquí? Pues nuevamente un juegazo de sigilo Y plataformas 2D Donde controlaremos a un ninja Que no tiene nombre Y que ha recibido un tatuaje El cual le otorga habilidades adicionales A las ya adquiridas gracias a su clan Ya que es un ninja Sin embargo Mientras se está recuperando de esto Su clan es atacado salvajemente Y conoceremos un poco Las motivaciones de esta historia Además del cruel destino Que nos aguarda Pues el tatuaje Poco a poco comenzará a extenderse En el cuerpo de nuestro amigo Y mientras más grande Más habilidades tendrá nuestro personaje Pero más y más del mente se volverá Una historia digna de un relato ninja Con misterios Giros de 180 grados Que rápidamente te engancha al título Hasta que lo termines La base jugable es muy simple Controlamos a ninja Y debemos ir infiltrándonos O escapar de ciertas ocasiones Donde ya sea que debemos rescatar A algún colega O activar trampas Escapar de donde estemos O destruir maquinaria Para asistir un golpe a clan de huevo Tendremos muchas y muy variadas misiones Todos siempre tratando De ser lo más cauteloso posible Y tratando que no nos descubran Pues un ninja Siempre pasa desapercibido Y no deja rastro alguno Para lograr cada una de las misiones Tendremos a nuestra disposición Un buen número de movimientos Podremos escondernos Caminar sigilosamente Matar a nuestros enemigos Por la espalda Jalarlos a alguna cantarilla O sótano en el que nos encontremos Caerles por sorpresa Pero... Debemos ser cuidadosos Pues si los enemigos Se encuentran en el cuerpo De algún compañero Inmediatamente alertarán al resto Y comenzará la búsqueda del culpable Para evitarlo Podremos ocultar los cuerpos En botes de basura Tirarlos en alcantarillas Detrás de los objetos del escenario O simplemente arrojarlos al vacío Por cada enemigo Que eliminemos sin ser vistos O mejor aún Por cada enemigo Que superemos Sin que advierta nuestra presencia Vamos a ir sumando puntos Los cuales al final de cada fase Se sumarán a los puntos obtenidos Por completar las misiones alternas Que podremos realizar A la par de la misión principal Y así ir comprando habilidades Para el ninja Como armas secundarias E incluso vestimentas Que también nos darán Otras habilidades Y bueno Ya dependerá de tu estilo de juego Las que quieras adquirir ¿Y a qué me refiero Con esto de tu estilo de juego? Pues bien El diseño de los niveles Y de las misiones Está hecho para que tú Elijas cómo quieres jugar Si quieres respetar Las vidas de los guardias Que no hacen más Que realizar su trabajo Puedes hacerlo Realmente son muy pocos Los momentos Donde se te obliga A matar a alguien Pero también podrás ir por ahí Matando a todo lo que se mueva Con el riesgo que esto conlleva El juego te brinda Las herramientas Para que seas como quieras ser Otra cosa Que debes tomar en cuenta Es que dentro de cada nivel Deberás encontrar Algunos pergaminos Que sirven como coleccionables Y que te ayuden A profundizar en la historia Además de que también Hay algunas zonas Que nos llevarán A niveles especiales Que funcionan a modo de puzzle O pruebas en que el ninja Debe superar Para obtener alguna debilidad adicional Y no No serán nada fáciles Bueno Las primeras sí Pero más adelante Deberás pensar bien Cómo resolver estas zonas Por lo que además de evitar Que te vean O de matar a cuanto se mueva Deberás explorar bien Cada nivel Para conocer el 100% De la historia Y terminar completamente El título Visualmente Este juego es muy sencillo Pero muy efectivo Los modelos de los ninjas Parecen un poco Aquellas series de Cartoon Network De principios de los 2000 Pero Están bastante bien realizadas Eso sí La cantidad de detalles En pantalla Con las cuales Podremos interactuar Es enorme Casi todo el juego Está ambientado en las sombras Pero te introduce Muy bien a su entorno En cuanto al sonido No tendremos un soundtrack Demasiado rico en variedad Pero lo que escuchamos Cumple su cometido Que es Adentrarte en el misterio Que rodea a todo el título Y bueno Por si fuera poco Este juego Tiene dos finales Y no No te diré Cómo sacar el bueno O el malo Eso te toca a ti Descubrirlo Pero lo mejor Es que tú decidirás Cuál es el final bueno Y cuál es el final malo En torno a tu criterio Ok Sí Hay uno que está marcado Como el canónico Pero realmente Tú decides para ti Cuál es el final de a de veras Y bueno Hoy hasta aquí llego Con estas recomendaciones De dos chuladas de juego Con los cuales pasarás Un muy buen rato Y que te dejarán Con muy buen sabor de boca Eso sí Cuando comiences a jugarlos Llévate a tu espátula Porque terminarás Fusionándote a tu sillón Y bueno ¿Qué opinas De estos juegos rás ¿Ya los jugaron? Déjame tu comentario Y si te gustó el video Ayúdame con tu suscripción Tu like La campana Y ya sabes todo lo demás Que yo estaré trayendo Más y más recomendaciones Para su jugoteca Yo fui Alex Y nos veremos la próxima Chao bye Chau 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 Chau